Bienvenidos crack, jugador ecuatoriano se burla de Colombia con este video. Martin Lieberman insinúa que el partido de los jugadores de la selección colombiana contra Ecuador estuvo amañado. Bolillo Gómez, entrenador que dirigió a la selección colombiana, se mostró bastante molesto con Queiroz. No te despeques de este video porque se viene toda la polémica entre el partido de Ecuador y Colombia. Comenzamos. ¿Quieres una partida como Chris Gómez? Pasaron 43 años para que la selección colombiana cayera por 6 goles. En esta oportunidad fue Ecuador que lo venció con categoría. James Rodríguez, mediante el punto penal, marcó el tanto para el combinado nacional. Papelón de todo el equipo colombiano que hasta el momento es séptimo en la tabla de clasificación al mundial. Bolillo Gómez, entrenador colombiano que también dirigió a la selección colombiana, habló sobre Queiroz y el fútbol colombiano y esto dijo. Y hay jugadores que llevan mucho tiempo en Europa y no se saben ni perfilar. Son erguidos defendiendo. Entonces estos muchachos dicen uno, bueno, ¿por qué los voy a señalar? ¿Por qué los voy a señalar? ¿A quién les ha enseñado? A un técnico de selección y a un jugador de selección, en la selección no se viene a trabajar, en la selección se viene a competir. Los jugadores tienen que ver informados de sus clubes. Entonces uno dice, a estos muchachos, usted ve la defensa de Colombia hoy, yo hablaba aquí con Pedro, que estoy con Pedro Jarmiento y he hablado con una... Sí. Con rabia. Hablaba, Pedro, mira a estos muchachos, ¿quién le enseñó a este man? ¿Por qué no se perfila? ¿Por qué no agachas un poquito el cuerpo para defender? ¿Por qué no tienes un poquito de orden? ¿Por qué no preparamos el partido? ¿Por qué no preparamos el partido? Yo quiero ver, yo tengo un cuerpo técnico y le digo, el preparador físico tiene un trabajo, quiero que el equipo corra más, quiero que el equipo tenga cambios de ritmo, quiero estas cosas, hágame usted el trabajo. Tengo un entrenador, yo quiero que me hagas este trabajo. Faltan 40 minutos de trabajo, déjame el equipo a mí, que yo le voy a decir al equipo mío cómo se va a parar, cómo va a jugar, cómo va a actuar en la cancha. Realidad de partido contra el equipo contrario. Crack, y si eres amante al fútbol y te gusta jugar, hacer entrenador, hacer formaciones y crear tus propios jugadores, quiero recomendarles el juego perfecto. Fútbol Team, más que un simple juego de fútbol, es el lugar donde puedes formar parte de un equipo compuesto de jugadores reales como tú. Entra ya y regístrate en el link que les dejaré abajo en la descripción del video. La verdad, crack, para mí muy improvisado todo por parte de Queiroz, hay que reconocer el buen partido de Ecuador que también derrotó a Uruguay de local con goleada. Este resultado es culpa tanto del entrenador que no conoce el fútbol sudamericano y de los jugadores que parecen no tener el mismo estado físico. Pero crack, ¿tú qué opinas de todo esto? ¿Merece salir el entrenador portugués en estos momentos? Déjame tu opinión aquí abajo en los comentarios. Por otra parte, el analista y comentarista Martin Lieberman dio su análisis tras el partido de Colombia y dejó en claro que en el país cafetero se habla de un amaño por parte de los jugadores colombianos para sacar a Queiroz. Colombia marcaba en línea, era un equipo que estaba regalado. Yo cuando vamos a hacer el partido, incluso en las redes sociales me atrevo y pongo un tweet diciendo Como marca Colombia, esto es un desastre, o sea, está para un desastre. Y bueno, terminó siendo un desastre, pero no porque yo tenga una gran habilidad, una gran lectura del fútbol, más allá de la experiencia que uno puede tener. Marcaba en línea, marcaba en línea, no se escalonaba. Era un equipo que carecía de conceptos básicos. Coincido en esa parte y me parece que influyó el gol tempranero también, porque si te das cuenta del segundo gol estaba muy adelantado y en línea. Y ese pelotazo, ese rechazo largo de Javier, del central, lo habilita Ángel Mene que con velocidad termina definiendo con una gran calidad. Pero es verdad, a lo mejor yo creo que influyó mucho ese gol tempranero para desarmarlo a Colombia, que tenga que adelantar líneas y ahí nos entregas todo, pues no, porque Ecuador de contragolpe te puede liquidar con los jugadores que tiene. Parece que Queiroz tiene claro que si vuelve a Colombia es solamente para tomar su maleta. Creo que está terminado. Incluso les cuento que en Colombia, el reto de Samuel Vargas, en Colombia se habla de partido sospechoso. Bueno, ya va a estar Samuel para hablar mucho más de Colombia. ¿Sospechoso porque los jugadores colombianos se echaron atrás? Por otro lado, no, Líbero. Dijeron así, periodistas muy destacados de Colombia. Sospechosa actitud de los jugadores colombianos. Más allá de eso y que Samuel en todo caso se va a explayar. Porque es importante detallar en esa sospecha, puede manchar a muchos. Primero, Queiroz ya lo hizo con Uruguay. Esto de buscar cambiar en el medio de la dinámica del partido algo, cuando lo saca a Barrios, lo mete a Díaz a la raya bien abierto y a James lo saca, el costado para meterlo de 10. Claro, era un partido de 1-0, estabas de local, manejabas el balón, era manejable. Entonces, cuando un entrenador tiene que a segundo partido consecutivo, al minuto 35-40, hacer lo que hizo Queiroz, en este caso mucho más evidente con las cuatro modificaciones, te habla de que las cosas no están bien. Se habló durante toda la tarde después del partido de un encuentro sospechoso por parte de los futbolistas colombianos. Porque sospechoso, yo por lo menos no le doy una atribución o no lo infiero como algo de un jugador yendo en contra de su deseo, de sus posibilidades, sino un jugador que no le responde al entrenador, que no se siente identificado con su entrenador, que no siente respaldar a su entrenador o la sospecha por dónde iría en este caso. Hay varios elementos, Martínez, por ejemplo, se habló de por qué James Rodríguez no era el capitán ante la ausencia de Radamel Falcao García en campo. Eso internamente no gustó a uno de los líderes. Líderes, positivo o negativo, lo debatimos después del conjunto colombiano. Otro punto fundamental, el cambio de hora. Otro punto fundamental, el desplazamiento a Quito, el plantel. Cuentan en la interna, quería viajar 24 horas antes que Iroche llegó desde el sábado por la noche, domingo en la mañana, a territorio de Ecuador y eso tampoco gustó en el plantel. Es que ya le digo, cuando buscó acercarse se equivocó porque fueron tantas concesiones en su momento que cuando quiso poner un poquito de rigor, lamentablemente el plantel no lo acompañó. Ustedes observaron los goles. El inicial es un error de táctica fija de un conjunto que no es propio de una selección. No, marcaba en línea un equipo muy básico. Eso, el segundo gol que es un saque largo, un rechazo y de un rechazo Martín Queda. Un jugador mano a mano con Camilo Vargas. Son temas que no son propios de un conjunto como Colombia, que es dos veces mundialista de forma consecutiva y que aspira, porque tiene material humano para hacerlo, a meterse en Qatar 2022. Esto no es quitarle mérito a Ecuador, Roberto, pero no se puede analizar un partido sonlayando al de enfrente, sin analizar al de enfrente. Digo, Ecuador tuvo muchísimos méritos. Ahora el de enfrente le dio muchas ventajas también. La ventaja porque las tácticas se hacen de acuerdo al adversario. Antonio Valencia se ríe de la goleada de Ecuador a Colombia. El exjugador del Manchester United publicó un video en sus redes sociales disfrutando de la victoria de Ecuador sobre la selección colombiana. No olvides romper ese botón al like si te gusta todo nuestro contenido. Muchas gracias por el apoyo y bendiciones para todos. Hasta la próxima. ¡Gracias!